Y nos fuimos con lo que está Caliente rodando en las redes. Es que inventan demasiado. ¿Cómo es eso? Un escalador dando fiflá en un edificio altísimo ahí. Se conoció entonces ayer corriendo en las redes pila, Caliente rodando. Se mató un influencer escalador del piso 68. Hong Kong, China. Un reconocido acróbata francés, Remy Lucidi, de 30 años. Estaba escalando un complejo de una torre en el Tregunter. Y un descuido se cayó de allá arriba. Pero un descuido ya es subirse. Se estaba buscando la muerte de ese tipo. Pero lo que sucede es que yo entiendo que esos muchachos no se ponen... Mucho loco, ¿eh? No, no, no. Si se van a subir ahí, por lo menos ponte un paracaídas. Espérate, por si acaso. Por si te rebala. ¿Por qué pierdes ciencias de deporte? No, no, espérate. Un paracaídas. Tienes que salvaguardar. Siempre todo deporte, por lo que sea, tiene que salvaguardar la vida de él. Tú no ves en el circo que te pones un colchón por si la monca, por si te caes ahí arriba. Unas redes. Hay algunas personas, como en el caso de él, que la adrenalina que le da, el deporte es saber que su vida está en peligro, precisamente. Ahí está la magia para ellos. Al igual que los ciclistas que no le ponen freno, al igual que lo de la patinación y todo eso, que le quitan el freno, ¿me entiendes? A los patinos. Yo apago el carro con una baja en contanza, eso es así. Los motores de aquí le quitan la luz de adelante, de noche andan sin luz a mí. Imagínate tú. Eso es el diablo. Ese tipo yo lo veía, yo lo seguí ese influencer y a mí este video yo lo quitaba porque me daba, se me daba vértigo. 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 Hay una película de un equilibrista, un equilibrista, así que, que fue arrestado en New York, creo que tiró uno cable sin permiso, era de la Torre Gemela, cuando eso estaba en la Torre Gemela. Oiga, oiga. Claro, y el tipo se hizo. Y lo cruzó. Y era sin ninguna protección ni nada. ¿Cómo se llama? ¿Equilibrista se llama? Él es el equilibrista, equilibrista, sin la S, equilibrista. Algo que está caliente rodando en las redes, muchachones, en el ámbito de la política, un escándalo que se ha destapado nueva vez. Ay, sí. De un aspirante o candidato a alcalde por la fuerza del pueblo, de nombre Julio Romero, quien admitió en un video que rodó muchísimo ayer, haber tenido relaciones sexuales con una menor de edad y era acusado de pederasta, chivato. Sí, pero ese video, Ari, eso es viejo. Sí, sí, por eso digo, nueva vez, enfaticé nueva vez, porque el video había sido rodado mucho por una entrevista hecha por la periodista Alicia Ortega. Entonces, se removió ese bate-bate. Tú sabes que la ñeca, mientras más se mueve. ¿Y qué pasa? Él está aspirando nuevamente. Exacto. Por eso es el escándalo. El escándalo es... Porque la fuerza del pueblo lo eligió. Lo eligió. Lo eligió para que lo representara como candidato a alcalde. Como candidato a formar alcalde por la fuerza del pueblo. Santo Domingo Este. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que si él ha tenido ya un expediente de eso, de que fue pederasta estando con una menor de edad, y de la forma en que ese bárbaro lo dice, sí, yo estuve con ella. Lo admitió. Lo admitió y lo quise normalizar. Entonces, ese tipo puede ser un representante de un municipio, de una localidad, o sea... Alcalde. Alcalde. Lo que más ha llamado a la crítica es la parte que él dice, sí, yo estuve con ella, pero eso fue de mutuo consentimiento. Bueno, recuerden que para la ley, y para la justicia, y para la salud mental, la psicología, un menor de edad no tiene madurez para sobrellevar una relación de pareja, y para asumir una relación de pareja. Exactamente. Es por eso. Esto es un tipo, un tipo que... De 13, 14, 15, 16, no tiene. Un tipo que era diputado, entonces, entonces, mire el caso que hace. Lo que está llamando la atención es que los partidos políticos no están depurando los aspirantes. Eso, es que los que tienen... No están depurando. Los que tienen cuarto no se pueden depurar. Hay una cosa. Hay problema. Exactamente. Hay una cosa que voy a crear controversia con mi comentario. No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con una relación nunca de una menor con una persona mayor. No estoy de acuerdo. Pero nuestros padres fueron menores. Espérate, pero mi comentario es que lamentablemente hay menores, hay mujeres menores que tienen más tigeraje y más calle que cualquier mayor que anda por ahí. Pero eso no tiene que ver, padre. Espérate, espérate. Por eso aclaré desde el principio. Por eso aclaré. Pero existe, oye, existe una malicia mental en las menores. ¿Qué pasa? Existe una malicia mental en las menores de ahora que le llevan millas a cualquier adulto por ahí. Y por eso el adulto debe cuidarse de no caer con una menor. Ajá, pero fue la controversia. Pero no digo por cuestiones psicológicas, porque hay menores que son tan maduras mentalmente, que se prepararon mentalmente para joder al que venga. Pero, oye, y el caso de los menores, ninguna mujer cae presa porque agarra a un menor varón. Yo no he visto uno que no dice nada. El varón no dice nada. Al contrario, el varón se siente bien. Bueno, eso es verdad. Pero ¿qué pasa, maestro? La madurez no es el tigeraje. Madurez no es tigeraje. La madurez es usted llevar los riesgos y asumir las consecuencias de las acciones que usted pueda tomar. De tener conciencia de las acciones. Ahí te estás cantando y te estás llorando. Porque ellas saben el riesgo, ellas saben las consecuencias y lo hacen. Eso es más tigeraje. Lo hacen porque tienen un propósito. Oye, permiso, permiso. Tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito de una menor? Dañar, por ejemplo, de una menor como Alicia. Dañar a ese adulto y sacarle cuarto. Pero en este caso no fue la menor que le cayó a trama. No está hablando del caso en particular. Es de este que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de muchos otros casos. Maestro, pero oiga, ¿qué sucede, maestro? Yo sé que usted lo aclaró que íbamos a hacer una pequeña controversia. Pero, ¿qué sucede? Es que la menor puede hacer lo que sea. Eres tú el mayor. Exacto. O sea, la decisión es tuya. Gracias. Y más un representante de la sociedad en cualquier ámbito. Ya es que sabe que no puede involucrarse con una menor. Por eso dije, no estoy de acuerdo. Porque también hay que estar consciente de que no siempre el asunto psicológico va con las menores. Bueno, seguimos con lo que está Caliente rodando en las redes. Caliente rodando en las redes. Una entrevista, Gordy, que se hizo noche. Ajá. Donde, un live. Donde este muchacho, peor a la distingancia, está haciendo tendencia por una actitud que tomó. Se veía como indrogado. Actuado bajo los efectos o de la droga o del alcohol. O ambas a la vez. Porque comenzó la entrevista diciendo muchas malas palabras, ofendiendo directamente a Santiago Matías, que era la entrevista en Alofoca Radio Show y tuvieron que sacarlo de ahí. Porque una cosa, para mí, se salió de, si era un guión, se salió de ahí. ¿Por qué? Porque no dejó socializar ni nada. O sea, le dijeron que se calmara, que estuviera tranquilo. Y en ningún momento se dio. Pero lo lastimoso de esto, ahí es que los muchachos no aprenden. Si ya la vida te está dando una oportunidad de tú ser un loquito viejo que cogiste una famita en las redes sociales. Y ya está participando en película. Porque ahora se está anunciando para el 10 de este mes que viene una película, ¿eh? Gracias. Eso es para eso mismo, señores. Con Fausto Mata y con este muchacho, Frank. Se llama como el malcriado, algo así. Como el que. Frank Peroso. Frank Peroso. La película. Malos Padres. Mala crianza o Malos Padres. Malos Padres. Malos Padres se llama. Entonces, si ya la vida te está dando una oportunidad de tú ser alguien ya de pasar de nivel. Entonces, tú vas a volver para atrás. Bárbaro. Él ha participado en varias películas. Ya, pido la distingancia. En varias. Como alrededor de cuatro o cinco películas. Pero, ¿qué pasa? Yo te voy a decir. Es mi opinión. Eso es un sonido para arrastrar la película. Y eso es un teatro armado por ellos mismos. Al contrario. Yo hablé con alguien que es parte del grupo de la película Noche. Nos llamamos a eso de las once y pico de la noche. Y él me dice que al contrario, que en el WhatsApp de la película. Está tranquilladísimo con él. ¿Por qué? Porque la gente cuando vea que es el actor de la película. Dice, pues tú eres el loco que estaba haciendo esto. Y mala palabra. Claro. Y mala palabra de muy mal gusto. Y eso. Eso perjudica más. Él mencionó la película como tres veces. El día está, está el película en los cines. Pero, después, en el grupo de la película, la producción de la película. Le llamaron la atención. Porque es la semana. O sea, si es una película para toda la familia. Tú vas a llevar, yo voy a llevar a Liban y a ver a un tipo que está diciendo muy bien la palabra. Claro que no. Es un mal ejemplo. El Sifoncho fue de muy mal gusto. Mira, rodando caliente en las redes, a nivel del Cibao, DJ Coca, ayer de nuevo, reventó Río Sonador. Y no era día de fiesta. Atención, los DJs, envidiosos. Hasta Menaxi lo vi ahí, nene Menaxi. Crazy Design también. Todos los tigres ahí. Pero los otros DJs nos dicen que cualquiera llena un día de fiesta. Atención, Lelín Estrella. La gente libre, que si yo qué. Que no, que dijeron que eso fue porque fue día de fiesta, día de trabajador. Que lo llenó así cualquiera. Ayer no era día de fiesta y lo reventó como quiera. Hay que tener poder de arrastre. Envidiosos los DJs que no llevan dos gatos a la discoteca. Y quieren probar que son los mejores. DJ Coca, ahora mismo, el mejor DJ de Santiago. Ay, mi madre, ay, mi madre. Si no, pregúntale a Soto. Y llevó a Crazy, llevó al... Señores, hay que dejarse de vaina. El que tiene el poder de... Hay que dársela. Señor, el que tiene el poder de convocatoria, hay que dársela. O vete tú, como hay gente que dice, vete tú entonces a la nena de Cibao y di que es gratis de entrada. Lenín le llena. Lenín no llena, Lenín le mu. No llena eso, porque dile que haga suave de abajo. DJ Coca, señores, que dársela. ¿Por qué es que aquí no se la dan al que la tiene? ¿Por qué es que la misma clase en la cual tú perteneces no te la da? Eso pasa con los animadores, con los locutores, con los DJs, con los artistas. No se la dan. Porque lo ven como competencia, lo ven como envidia. A Coca el que dársela. Los envidiosos que se metan la lengua entre la narca. Bueno, gracias. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado.